Lo que transcurría como una sesión municipal tranquila este martes 18 de junio por la noche, con la participación del pueblo en el Complejo Cultural en San Isidro del General, cambió al minuto 47, cuando se indica por parte de la presidenta municipal, Andrea Herrera, que el siguiente punto en la agenda era asuntos de la presidencia y por ende las mociones. En ese momento los vecinos empezaron a manifestarse y expresar su disconformidad con los regidores. La presidenta municipal hizo tres recesos de diez minutos, sin embargo, al seguir la situación se suspendió la sesión. ¡Super ¡Eso es el partido! ¡Eso es el partido! ¡Eso es el partido! El movimiento Acción Social de Pérez Celeón indicó que son muchas las manifestaciones en contra del trabajo que se ha hecho del POP, desde el diagnóstico y hasta las zonificaciones, por lo que piden que el contrato se termine sin prórrogas ni suspensiones. Hemos demostrado que el diagnóstico estuvo mal hecho y que por tanto las zonificaciones también. La administración municipal, en lugar de acatar y de escuchar al pueblo, ha venido testarudamente proponiendo acciones totalmente irregulares, como que el señor alcalde en lugar de cumplir sus funciones ha ido a la población diciendo que ya ellos están arreglando los mapas. Desde donde yo sé, el señor no trabaja para la empresa y hoy pretenden hacer una suspensión de un contrato que le quedan 15 días solamente para que ya termine esta contratación. No sabemos qué pretenden con suspender seis meses, donde la empresa no haría ningún tipo de trabajo, luego regresarían 15 días a hacer absolutamente nada. Es descabellado. Por lo cual, nosotros nos oponemos rotundamente a que sigan haciendo sandeces, a que sigan haciendo cosas que no solo van en contra del pueblo, sino que no tienen ningún sentido. Y que además, por un trabajo mal hecho que hizo la empresa, ellos no les están pidiendo que hagan el trabajo nuevamente y les están pagando, cosa que el trabajo está totalmente deficiente. Bueno, ya lo habíamos conversado. Bueno, se había tomado un acuerdo en el consejo anterior de una prórroga que vence propiamente, ¿verdad?, el 30 de junio. Vamos a ver si le entiendo. Ahora ustedes están pidiendo que se le haga la otra prórroga. Lo que nosotros estamos pidiendo es que permitan que el contrato termine tal cual, sin prórrogas, sin suspensiones. Eso es lo que estamos pidiendo. Entre los regidores también hay preocupaciones, pues en las sesiones municipales afirman que no solamente se trata del plan de ordenamiento territorial, sino que también hay otros acuerdos importantes que se tienen que aprobar. Sí, bueno, es parte de este proceso, ¿verdad? Las comunidades, bueno, algunas personas de las comunidades no están de acuerdo con que el CIPCOTEC arregle lo que ya se le pagó. Están decididos a que ellos se vayan con el dinero y nosotros quedemos con instrumentos de muy mala calidad, ¿verdad? Lamentablemente, nosotros como regidores y como funcionarios públicos tenemos que velar por la seguridad de las finanzas públicas, el presupuesto y porque se haga un instrumento adecuado, ¿verdad? Para el cantón. Estamos en eso, estamos revisándolo. Bueno, y eso era básicamente lo que ellos venían a ponerse, pero no permitieron que se vieran mociones tan importantes y dictámenes como el presupuesto para el próximo año, las plazas, las modificaciones presupuestarias, ¿verdad? Para que la municipalidad siga haciendo obra, siga funcionando. Entonces, a veces... Hoy, escuchando un poco, ellos hablan de no suspender el contrato. ¿Eso se iba a tocar hoy? Hoy venía un dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que el contrato se suspenda mientras la Comisión de Plan Regulador termina de revisar todos los entregables que ellos han enviado, que hemos encontrado varios errores y tenemos que solicitar que se arreglen, ¿verdad? Que se... y que se haga un buen producto. Entonces, hoy venía un dictamen de la Comisión, pero bueno, tampoco se pudo ver. El problema es que el contrato vence pronto y... El 30 de junio, ¿verdad? El 30 de junio y si no, pues ya... pues el TEC se iría con el dinero y nosotros quedaríamos con un... con productos de muy mala calidad, ¿verdad? Y eso justamente es lo que queremos evitar. Pero bueno, también está afectando, como le digo, otras cosas, el tema del presupuesto para el próximo año, obra pública, caminos. Hoy no se pudieron aprobar, ¿verdad? Otras cosas que los vecinos de las comunidades necesitan, hoy no se pudieron ver, lamentablemente. Lo que me preocupa es que habían algunos temas... entendemos la molestia de la gente, ¿verdad? El Plan Regulador ha sido una situación que se las ha traído desde hace tiempo, que hay cosas que modificar y todo lo demás. Pero también hay algunas otras situaciones que hay que resolver, digamos, a nivel de Consejo Municipal. El tema del presupuesto, de plazas y otras cosas que tienen que incorporarse en el presupuesto del 2025. Que esa parte nos preocupa un poco porque entendemos claramente la molestia de la gente, ¿verdad? Y el Plan Regulador es el tema de ese momento. Pero también hay que seguir avanzando en otras cosas y no hemos podido abarcarlas como corresponde. Don Wilber, el tema es qué va a pasar de ahora en adelante, ¿verdad? Porque si el tema sigue trayéndose a sesión municipal, por supuesto que va a seguir este tipo de movimiento. Sí, sí, algo conversamos ahorita algunos compañeros por ahí. Entonces tenemos que ver cuál va a ser los pasos a seguir, ¿verdad? Tenemos que tomar una decisión a nivel de todos los regidores para ver qué va a pasar con eso. Yo creería que lo más conveniente de momento sería de mantener el tema de la suspensión o de lo que corresponda, que hay tinto, ¿verdad? Y enfocarnos en otros temas. Traer ese tema a resolverlo o analizarlo en una sesión municipal va a ser muy, muy complicado y vamos a seguir en esta situación como la de hoy. Bueno, en este caso específico, Don Wilber, para ya ir cerrando, ¿qué pasaría? Porque también, digamos, sabemos que la prórroga se vence el 30 de junio. Sí, exactamente. Ahorita es lo que le decía Don Emanuel y le decía Andrea y a otros compañeros también ahí, que debemos de hacer como una balanza a ver cuáles son los pros y contras con respecto a la suspensión o no suspensión, ¿verdad? Entendiendo que si se suspende por seis meses, que es lo que se ha pretendido cuando pasen esos seis meses, si al final se va a poder haber terminado el plan regulador y si no se ha terminado, entonces vamos a tener las mismas consecuencias que tendríamos ahorita el 30 de junio, que creo que es el plazo donde se vence ya el pot. Los vecinos de diferentes comunidades han estado presentes cada martes en las sesiones municipales de Pérez Celedón.